Buen día. ¿Sí? ¿O qué bueno? Adriano, buenos días. Ya, listo. Ya te escucho, Adriano. ¿Cómo estamos, chicos? Bien. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Todos bien? Adriano, ¿tomaste tu desayuno? Sí. Ok. Y yo, mira, yo, yo, yo. ¿Tú también? ¿Vos a comer a cocodrachita? Sí. ¿Cocodrachita es la cuenca de lo que he comprado? Ay, sienten. Sienten. Tu pesita, ¿ya? Mamá. Mamá. Mamá mía. Vamos a ver. ¿Qué es tomar desayuno, Mateo? A ver, ¿qué es tomar desayuno? ¿Qué es tomar desayuno? ¿Qué es tomar desayuno? ¿Jugur? Ah, ¿yogur? ¿Con qué? ¿Con cereal? No, jugo, jugo. Ah, jugo. Uy, qué rico. ¿Jugo de qué? Ok, mamá. De fresa, de plátano, de jugo. ¿Jugo de qué? De mango. Ay. Ay. Zapaya. No, mango. ¿De zapallo? Mango, mango, mango. Ah, papaya. Señora Rosa. Papaya también. ¿Y qué? Ay, de zapallo. No, es rico. Pasapora de zapallo, sí. ¿Adriano? Un surtido se tomó. ¿Adriano? ¿Ya estás bien? Adriano. Ay, ay, ay. Sí. Sí. Cuidado que te corte la cara con la tijera. Cuidado que son objetos peligrosos. ¿Qué vas a cortar, Adriano? Jolilos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ajá. 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 Buenas tardes. 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 Jesús. Siempre tenemos que saludar a Jesús todos los días, cada instante, porque él nos cuida, nos ayuda, nos protege, ¿verdad? Nos ilumina. Arianita, buen día. Entonces vamos a cantar qué les parece la creación. Vamos a cantar, ¿ya? Listo. Con las manos arriba. Perfecto. A ver, ¿quiénes quieren cantar? A ver, conmigo. Ta-ta-ta-ta. Ya, muy bien. Las estrellitas que están en el cielo, brillan, 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 brillan. Las palomitas que están en el aire, vuelan, 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 vuelan. ¿Qué más toca? Las palomitas. Ya, las palomitas que están en el campo, trotan, 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 trotan. ¿Qué más toca? A los pececitos, los pececitos que están en el agua. Nada, 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 nada. Ya, vamos a cantar un poco más, pero ustedes hacen los movimientos, ¿ya? Listo. Cuando yo digo estrellita, ustedes dicen brillan, brillan. Cuando digo palomita, vuela, vuela, ¿ya? Y cuando dice caballito, ustedes hacen el movimiento, ¿ok? Ya, listo. Muy bien. A la una, a la otra. Las palomitas que están en el aire, vuela, 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 vuela. Los caballitos que están en el campo, trotan, 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 trotan. Los pececitos que están en el agua, trotan, trotan, trotan. Na, 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 na. Ok, excelente. Muy bien, Adriano, muy bien. Pero todos deben cantar si saben la canción. ¿Ya? Ok, muy bien, listo. Ya tenemos que cantar todos, ¿ya? Pero alguien ha venido el día de hoy, también le gusta cantar con ustedes. A ver, ¿quién adivina? Tiene unos ojos grandes. Ojos grandotes. Le gusta estar en los charcos. Tiene una piel muy desliza, muy mojada, siempre para, mojada, resbaladiza. Ok, el sapito. A ver, llámenle. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Mi niño quiere? ¡Campito! ¡Campito! Aparece por ahí, tal vez apareces por aquí. ¡Uy! ¡Sapito! 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 ¡Hola, chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Sapito! ¿Cómo están, sapito? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¡Buen! ¡Ok! Quiero que cante mi canción bien fuerte. Quiere que cante su canción bien fuerte para que se vaya contenta, dice... Chicos, entonces cantamos. ¡A la una, a las dos y a las seis! Había un sapo, 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 sapo. Nada vacío, río, río. ¡Y a la una, a las dos y a las tres! ¡Sapito! Sapa, 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 ella le tenía un amigo, que tenía un amigo, que se llamaba Jesús. Chicos, estoy muy contenta el día de hoy porque cantaron mi canción todos, todos. Entonces les voy a mandar un besote y un abrazo, un abrazo, un abrazo. Ahora sí me voy muy contenta. Chicos, nos vemos otro día. Ok, 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 ok. Listo. A ver, ¿quién me dice cómo está el día hoy? ¡Los lados! ¡Ah! No ha salido el... ¡Los lados! ¡Ah, el lado! Está nublado. ¿Y quién sale cuando está nublado? ¡La señora nube! ¡Tatatá! La señora nube, ¿verdad? La señora nube. Ok. Entonces, ¿qué hacemos para que salga el salsito? ¡Adiós! Bueno, aquí el pat no esté corriendo. ¡Pan nucleo, hermano! Ok. ¡Salsoncito! Tlatacá! Tlatacá me verdictu. Por hoy, por mañana, por toda la semana. ¡No! Ok, bravo, bravo. Ah, voy a preguntar, a ver, Adriano, ¿qué día estamos hoy? ¿Te acuerdas? Ayer fue día, martes, hoy día, ¿qué día será? Marte, miércoles, miércoles. Miércoles de miel, miércoles de miel, excelente. ¿Cuántos días tiene la semana, Sashita? Siete días, excelente, muy bien, Sashita, muy bien. ¿Y ayer qué día fue, Adriana? Marte, miércoles de miel, hoy día, miércoles de miel, hoy, hoy, hoy. ¿Ayer fue? Marte, martillo, miércoles de miel. Ok, martes de martillo, Arianita, muy bien. ¿Y mañana qué día será, Yaret? Si hoy día es miércoles de miel. Jueves de juego. Excelente, claro, mañana jueves de juego, muy bien. ¿Y cuántos días nos conectamos para la clase, Mateito? ¿Tú qué sabes? Siete días. Ah, siete días nos conectamos. A ver, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Sábado y domingo nos conectamos? Ah, 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 no, 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 no. Entonces, solo nos conectamos. Cinco días. Cinco días, muy bien, excelente. Listo, ahora sí nos vamos a nuestro tema de hoy. A ver, todos tienen su práctica, ¿ya? Cinco días, sí nos recogieron. A ver, ¿quiénes no han recogido sus prácticas? ¿Recogieron todos, mami? Sí, de Mateito ya recogimos. ¿Todos? ¿Ya? ¿Todo, mamá? Ya. Adriano también. Ya, entonces vamos a trabajar con la hojita. Ayer no también, Ayer no también, Ayer no también. Ok, ok, excelente. Entonces, vamos a nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy es que vamos a contar. Entonces, saquen su hojita. Miren, chicos. Ya, vamos a trabajar esta hojita. ¿Dónde tengo un conjunto de piñas, de flores, de helados y de cariquitas? Vamos a contar cuántos elementos tenemos, ¿ya? En cada conjunto, ¿ok? Y luego, ¿qué dice? A ver, observa y cuenta las figuras, luego encierra el número que corresponde. ¿Ya? En la parte de abajo están nuestros números, ¿ya? En la parte de abajo tenemos los números. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar cuántos elementos hay dentro del conjunto y luego marco el número, ¿ya? O encierra con un circulito o también lo puedes pintar el cuadradito de la cantidad que te pinta, ¿ok? No, mamá, eso fue de mí. Ajá. Listo. A ver. Entonces, empezamos a contar el conjunto de piñas. Vamos a contar cada uno, ¿ya? A ver, Yare cuenta cuántos elementos hay en el conjunto de piñas. A ver, eso lo va a contar Yare, ¿ya? A ver, vamos a contar. Yarecito, cuenta. Uno, dos, tres. El conjunto de piñas nos indica que hay solo tres elementos. Entonces, buscamos el número tres. Una, dos y tres. Entonces, ¿qué vas a hacer? Puedes pintar el cuadradito que corresponde al conjunto, el número. Así es pintando. ¿Ok? Entonces, pinta de color amarillo para que se vea el número, ¿ya? Pintamos de color amarillo celestito. Listo. Ya. ¿Quiénes no tienen práctica? Tachita, ¿no tienes hojitas? Mi esposo lo ha recogido, pero no lo ha traído. Lo va a traer más tarde. Ah, ya, ya. Ariana, ¿tú tampoco tienes? No. ¡Wow! El viernes ya será, pues. Ya, listo. Ya, les voy a mandar la hojita ya. Ya, listo. Ahora, el otro conjunto vas a contar, Sashita, ¿ya? Tú vas a contar para que los amigos trabajen, ¿ya? El conjunto de flores, Sashita. ¿Cuántas flores habrá? A ver, Sashita, cuenta, mi amor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. O. ¡Ok! El conjunto de flores me indica que hay cinco elementos. Entonces, busquen el número cinco y luego colore. Ya, número cinco. Ok, ok. Ya, muy bien. Bien. Listo. Ya, listo, 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 listo. ¿No? Ya, ahora está el número uno. Para los que no tienen hojita, pueden dibujar. Pueden dibujar, ¿ya? Arianita y Sashita. Pueden hacer un conjunto de la cantidad de elementos que estamos trabajando. Ya, siguiente. A ver, el siguiente conjunto. El conjunto va a contar Mateo. A ver, cuenta, ¿cuántos helados hay dentro de ese conjunto? A ver, Mateito. Dos, 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 dos. El conjunto de helados cuenta. Mariana. Dos, dos, seis. Seis. Muy bien, excelente. Hay seis elementos. Entonces, busquen el número seis en la parte de abajo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, pinta el número seis. Muy bien. ¿Dónde están dos? Felicia. ¿Dónde están dos? Encierra, encierra. Encierra, encierra. No, pinta el número seis. 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 Muy bien. Ahora el... ¡Pinta el número seis! ¿Ya pintaron? Ok. Ahora el siguiente conjunto. Están las mariquitas. Cuenta, Adriano. ¿Cuántas mariquitas habrá? Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho. Ocho elementos. Ocho mariquitas. Entonces, buscamos ocho, el número ocho y pinta, el número ocho. Tres. ¿Y el conjunto no tiene ocho? Tres. En el conjunto de mariquitas, en la parte de abajo, el número ocho. Mira. En la parte de abajo. ¡Ya terminé! ¡Ah, guau! A ver, a ver. ¿Quién dijo que ya terminé? A ver, ¿quién hizo flash la tarea? A ver, a ver, a ver. ¡Guau, Adriano! Excelente, amigo. Ahí está. Tres. El cinco. Y en la de mariquitas, ¿qué color pintaste? No veo. ¿Rosado? Rosado. Ah, ya, muy bien. Y ahora, ¿puedes pintar los elementos, amigo? Puedes pintar. Excelente. Bravo, bravo, bravo. Entonces, te voy a mandar happy face. ¿O está? Eh, polacitos. Esa no es mi hermana. Ya, ya, ya. Happy face. Yo quiero, eh, happy face. Ok, amigo. Ahí está happy face. ¡Sí, me gusta mi mamá! ¿No está tu mamá? Sí. No está. Ah, pero... Mi, buenos días. Este, ¿están atendiendo ahorita para que sean las copias? No sé si será la señora Olguita, porque me dijo que iba a estar hasta las 10. Ay, entonces era mañana, ¿no? Más seguridad. No, el viernes. Mañana no está. Ay, ya. Ya, mis, quería ir a recogerlo, pero como de repente no está. Ahorita no lo tengo el celular, si no le llamaría. Por si acaso voy a llamar en tu rato, a ver si va a venir a las, si va a ir a las 12. ¿Ya? Ya. Para que no pueda recogerlo. Si no, ya será más seguro el viernes. Uno, dos, tres, cuatro. Porque no está el señor Jesús. Ok. Ya. Vamos a dibujar con la hojita. Sí, bien. Puede, señora Teresa, puede dibujar a Arianita. Ok, Yarecito. A ver, a ver. No veo tu hojita porque lo estás arrugando, amigo. Ya, ahora sí. Ya, ahí está. Muy bien. Cinco, tres, cinco. Yare, pero, Yare, no veo. Yare, no lo guardes todavía. Ya. Ahí está. Excelente, Yare. Ahora pinta las, los elementos. Pinta la piña, la florcita, la mariquita, los helados. Pinta la piña, la mariquita, la mariquita. Pinta la piña, la mariquita. Pinta la piña. Ya. Ok. Pinta la piña, la mariquita. Pinta la piña, la mariquita. Ya, vayan coloreando, chicos. Ahí nos quedamos. Dentro de diez minutitos, luego nos volvemos a ver. Para conectar, ¿ok? Ok, Miss. Miss, ¿me lo puede mandar esa fotito, la hojita de WhatsApp para imprimirla? Ya, cuando mi hijo termine la clase, porque está con mi celular. Por eso no puedo mandar. Ah, ya me dio. Apenas termina, mi hijo le envío este por WhatsApp, ¿ya? Ya, Miss. Ya, ya. Ya, ya.